En otra información tenemos que la línea aérea red, una línea aérea dominicana, pero que quiere traer pilotos venezolanos, pilotos extranjeros. ¿Y qué pasa con estos pilotos extranjeros? Que operan en la República Dominicana de manera irregular. No sabemos qué hace migración, que aquí vienen pilotos y sin ningún tipo de papel que lo ampare, entonces pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Pero también hablamos de la Dirección General de Impuestos Internos, que no percibe los pagos de los impuestos de estos profesionales. Pero lo que más interesante se torna es del Instituto Dominicano de Aviación Civil, que sigue el Instituto Dominicano de Aviación Civil en el área de navegación aérea, perdón, en el área de normas de vuelo, violando las regulaciones. Y eso es lamentable. Siguen violando las regulaciones que emana de la Ley 491-06. ¿Quién estará recibiendo los pagos que hacen estas personas para que la República Dominicana se viole la ley? De lo contrario, no estémperar los llamados que nosotros estamos haciendo para que se cumpla con la ley, montaremos una campaña en contra de la corrupción que hay a lo interno en esta institución del Instituto Dominicano de Aviación Civil, ELIDAD. A nuestros amigos que tenemos ahí que lo vayan sabiendo, que hay que cumplir con la ley. Y si no cumplen, nosotros nos encargaremos de decir los nombres de cada uno de ustedes y de ponerlo bien en grande en pantalla para que la gente lo conozca, que ustedes son unos violadores de la Ley 491-06 sobre Aviación Civil.